Amigos de Leones de Santo Domingo y obviamente en Tierra de Leones no podemos dejar de entrevistar a nuestro coach, nuestro entrenador, bicampeón de la Liga Nacional de Baloncesto, una nueva temporada, Julio, bienvenido a las cámaras y obviamente preguntarte cómo vistes este primer día de entrenamiento. Bueno, gracias por venir y lo vi muy bien el día de hoy, el primer día, la gran mayoría se encuentran en forma física buena, hubo uno o dos que se nos quedaron ahí al principio, pero eso lo vamos tomando a medida que vayan pasando los días y pudimos ya integrar alguna alguna cosa que vamos a hacer en la ofensiva y en defensa y cada día que pase ir mejorando. Un núcleo bastante joven, vimos hoy en lo que fue este primer día de prácticas. Sí, este primer día ya para uno ir viendo lo que ellos tienen, también para ir enseñándoles cosas que nosotros venimos haciendo hace dos años, tres años y para cuando ya vengan los veteranos que se lo saben, ellos tengan el día con ellos. Pero sí, estamos muy complacidos con el trabajo que hicieron hoy. Bueno, ahí está, rápidamente un mensaje a todas las fanaticadas. Señores, ya comenzamos lo que es el camino a un nuevo título de la Liga Nacional de Baloncesto, así que las cámaras para ti. Bueno, empezamos trabajando duro y solamente tenemos una cosa aquí en la mira, que es mantener y defender el campeonato. Así es, Julio Duquela con nosotros, este es el canal de YouTube de los Leones de Santo Domingo, el equipo bicampeón de la Liga Nacional de Baloncesto en Tierra de Leones. Ustedes estén pendientes a todo nuestro contenido. ¡Gracias!